Una ola de falsos avisos de bomba generó caos en el sector aéreo de la India, afectando a más de 400 vuelos en las últimas semanas. Estas amenazas, inicialmente dirigidas a aeropuertos, se han extendido a templos y hoteles, causando pánico entre la población. En un periodo de 15 días, cientos de vuelos nacionales e internacionales se vieron afectados por amenazas falsas recibidas a través de redes sociales y correos electrónicos. Esto resultó en numerosas cancelaciones y retrasos, perjudicando a miles de pasajeros. Las amenazas se han expandido más allá de los aeropuertos. Un templo hindú en Turipat recibió un correo electrónico alertando sobre un posible atentado, lo que provocó su cierre inmediato. En Lucknow, 11 hoteles, incluyendo el prestigioso Taha Hotel, recibieron demandas de rescate por 55 mil dólares. La policía ha intensificado las inspecciones y colabora con el Departamento de Delitos Cibernéticos para rastrear el origen de estas amenazas. Se ha descubierto que muchas de ellas son emitidas a través de VPNs, lo que dificulta la identificación de los responsables.